Música Familia, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Salud para Todos. Recuerden que aquí siempre le abrimos la puerta a los especialistas, a las personas que traen esa información valiosa para todos nuestros televidentes y como siempre tocamos tres pilares fundamentales, salud, bienestar y calidad de vida y para eso estamos el día de hoy aquí en este programa hecho con amor, con cariño. Yo soy Liz Ardila y los voy a estar acompañando durante esta hora. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes me las hacen saber ahí a través de las diferentes redes sociales y aprovecho para invitarlos a todos ustedes a que nos visiten, a que vayan y nos sigan en nuestro Instagram y por supuesto también nos visiten a través del Facebook. YouTube también está disponible para todos ustedes, así que por allí también los esperamos y bueno, les voy a presentar mi invitado del día de hoy, él es el Dr. Felipe, el Dr. Andrés Felipe Reyes, él es médico integrativo y cuenta con una especialización en medicina homeopática. Dr. Andrés Felipe Reyes, bienvenido a Salud para Todos. Liz, buenas tardes y gracias por esta invitación. Bueno, doctor, nosotros felices de tenerlo una vez más aquí en nuestro programa, felices de que venga a contarnos las novedades, por supuesto que tiene la medicina y por supuesto ayudar a brindarles calidad de vida a todas las personas que nos están viendo en este momento allí en casita, así que ustedes pónganse cómodos porque el tema del día de hoy es un tema bastante interesante, bastante curioso y pues para eso está el Dr. Andrés Felipe el día de hoy aquí con nosotros. Doctor, vamos a hablar sobre la sueroterapia, la sueroterapia, estas terapias, sí, que se pone, que se inyecta el suero intravenoso y que tiene muchísimos beneficios para nosotros y para el cuerpo. Se ha puesto muy de moda este tipo de tratamientos. Doctor, yo quiero saber de qué se trata, qué es la sueroterapia. La sueroterapia o las infusiones venosas básicamente es una vía de administración de medicamentos. En este caso estamos hablando de administración de medicamentos bioreguladores, como es el caso de los medicamentos de gel, en donde nosotros tenemos la capacidad de administrar unos medicamentos directamente en la vena del paciente para que llegue de una manera mucho más rápida a todo el sistema. La sueroterapia hace parte de esas herramientas terapéuticas que nos diferencian en la medicina integrativa y un enfoque convencional en la medicina, porque como hablábamos anteriormente fuera de cámaras, cuando tú normalmente vas a donde un médico con un enfoque convencional, te manda tratamientos orales regularmente. Pastillitas, jarabes. Jarabes, exactamente. Pero en medicina integrativa tenemos esta gran herramienta que es administrar los medicamentos de manera directa hacia la vena, que puede ser a modo de tratamiento, a modo preventivo o a modo de intervención específica sobre una patología. Entonces, todos los medicamentos bioreguladores lo que hacen es estimular la capacidad propia que tiene el organismo para regularse, porque claramente el organismo siempre va a atender al equilibrio y a mantenerse en equilibrio y a recuperarse. Y los medicamentos bioreguladores lo que hacen es, cuando se administran directamente a la vena, estimulan esta capacidad propia que tiene el organismo para recuperar ese proceso de equilibrio y regulación. Bueno, doctor, como yo decía hace un momento, la sueroterapia está de moda o se ha vuelto popular en estos últimos tiempos. ¿A qué se debe este auge de que sea tan popular? En este momento se está volviendo mucho más conocida, por llamarlo de alguna manera, la sueroterapia. Sin embargo, es importante que, como decíamos al principio, tener en cuenta que la sueroterapia es una vía de administración de medicamentos. Es muy importante saber qué medicamentos se están administrando. ¿Y quién lo está administrando también? Exactamente. De los medicamentos con mayor evidencia científica y que tienen un componente mucho más robusto, son los medicamentos bioreguladores. Los medicamentos bioreguladores cada vez más están demostrando que tienen una efectividad grande. Cada vez más los médicos están conociendo los beneficios que tienen este tipo de medicamentos y por eso es que ya se van volviendo como más conocidos. Como tú decías, ya la gente cada vez está escuchando más la sueroterapia o en qué consiste este tipo de administración de medicamentos, pero sobre todo es importante que sean unos medicamentos de calidad, con registro en BIMA, que sean unos medicamentos producidos en plantas con certificaciones internacionales, que eso va a dar un sello de seguridad muy grande para los pacientes. Bueno, doctor, yo quiero que nos explique un poquito más en qué consiste, cómo se es administrado este suero y, por supuesto, cuáles son esos beneficios. Claramente. Cuando nosotros hablamos de sueroterapia estamos hablando de la administración directa de un medicamento bioregulador al sistema del paciente, como por medio del acceso a una vena. Entonces, normalmente se pone en la venita del paciente, se pone en una solución salina y en esa solución salina se van mezclando los medicamentos bioreguladores que se necesiten para la patología que tenga el paciente. Eso se hace en el consultorio del médico, el médico es el que administra sus medicamentos. Ahora bien, hay algunos pacientes que, por ejemplo, están en la casa y no pueden desplazarse al consultorio del médico para que el médico lo haga. Hay algunos médicos integrativos que ya tienen un equipo de enfermera certificado que puede desplazarse hasta la casa de los pacientes para que le administren los sueros y le administren este tipo de sueroterapia. Sin embargo, es preferible claramente que el paciente vaya al consultorio y, por supuesto, que siempre tenga un diagnóstico previo para poder definir el tratamiento de manera específica. Y ya posterior a eso, cuando ya se aplica el medicamento, el medicamento va llegando a todo el sistema del paciente y va generando todos los efectos benéficos que tiene a nivel de tratamiento, a nivel de estimulación de procesos de regulación del cuerpo o a nivel preventivo también. Bueno, doctor, ¿existe alguna edad específica para poder hacer este proceso de sueroterapia? Normalmente la sueroterapia se maneja en pacientes desde los niños de 10 años en adelante. Sin embargo, hay algunos pediatras que trabajan sueroterapia con pacientes mucho más pequeños. Tienen un rango de seguridad muy grande porque los medicamentos bioreguladores, que son los que utilizamos en este tipo de procedimiento, tienen todas las certificaciones, todos los rangos de seguridad, todos tienen INVIMA, pero normalmente podemos llegar hasta pacientes de 100 años y los manejamos sin ningún problema, algunos pacientes de 120 años también, pero tienen un rango de edades muy grande, desde pacientes pediátricos hasta pacientes adultos mayores. Ok. Bueno, doctor, ahora sí hablemos sobre esos beneficios importantes que trae para la salud el uso de esta nueva alternativa o esta terapia que es la sueroterapia. Dentro de los beneficios que tenemos es que es una terapia altamente segura. Sí. Es una terapia que tiene un efecto muy rápido y muy directo sobre el sistema del paciente. Ok. Se puede trabajar de manera preventiva, por ejemplo, ahora que estamos saliendo del tema del COVID y todo eso que estábamos hablando y que se viene un nuevo pico respiratorio que ya lo estamos viendo, entonces se puede trabajar de manera preventiva, pero también tiene un beneficio muy grande y es que el medicamento va directamente al sistema. Ok. Entonces, de ahí puede establecer como los mecanismos de acción directa sobre los diferentes órganos de manera más rápida que una terapia convencional. Claro, doctor, porque cuando de pronto consumimos, están haciendo un tratamiento con pastillas o con jarabes. Esto tarda de todos modos un tiempo en poder llegar a cubrir todo el organismo o para ir a ese lugar necesario donde necesitamos que de pronto vaya a combatir una enfermedad o nos vaya a ayudar de alguna manera, ¿verdad? Sí y no, porque claramente cuando estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos bioreguladores, desde el momento que tú recibes un medicamento bioregulador en tu sistema, ya sea por vía oral o por vía tópica, el medicamento empieza a actuar. Lo que sucede con la sueroterapia es que directamente estamos llegando a todo el resto del sistema de una manera mucho más rápida, por decirlo de alguna forma, en ese momento, en cuestión de minutos u horas. Entonces, eso nos diferencia un poco y claramente es un tratamiento que puede ser coadyuvante o se puede manejar de manera paralela con otro tipo de tratamiento, ya sea oral o algún tipo de tratamiento tópico que se esté llevando con el paciente. Ok, bueno, se puede decir que tiene una rápida eficacia y por supuesto que también se puede utilizar de manera preventiva, como el doctor ya nos lo indicó, y también va específicamente a una enfermedad también si la queremos tratar como tal. Bueno, doctor, vamos a hablar sobre los tipos de suero, porque pues ya como lo dijimos, se puede tratar enfermedad específica, pero también lo podemos utilizar para tratar otras partes, otras zonas, la piel también la podemos tratar por medio de sueroterapia. Hablemos un poco sobre esos tipos de sueros y por supuesto para qué parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema van dirigidos. Ok, cuando nosotros hablamos que vamos a hacer un protocolo de sueroterapia, o con medicamentos bioreguladores, nos enfocamos sobre todo a sistemas, entonces sistema osteoarticular, sistema inmunológico, sistema hormonal, todo el sistema relacionado con la piel y sistema dermatológico. Entonces hay, por ejemplo, un suero que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico por el tipo de medicamentos que tiene. Hay medicamentos que ayudan directamente a la parte osteoarticular por los componentes que tiene, entonces por ejemplo enfermedades como artrosis, artritis, fibromialgia, dolores articulares. Para el sistema nervioso también, el sistema nervioso central, para estimular toda esa capacidad de regulación, la memoria, para estimular como esa capacidad de funcionamiento adecuado del cerebro. Entonces hay diferentes enfoques que se pueden trabajar por sistemas o por patologías específicas. Listo. Doctor, yo quiero que de pronto hagamos un poquito más énfasis en cada uno de estos sistemas que podemos trabajar y por supuesto en el tipo de sueros. Eso lo vamos a hacer en pequeños grupos, pero lo vamos a hacer en un momento, porque lo voy a invitar a que me acompañe a una pausa rápida aquí en Salud para Todos. Bueno familia, regresamos con todos ustedes el día de hoy aquí a Salud para Todos. Les recuerdo que tenemos un gran invitado el día de hoy, el doctor Andrés Felipe Reyes. Él es médico integrativo y también es especialista en medicina homeopática. Doctor, seguimos hablando sobre la seroterapia, esta manera que tenemos de ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, todos los sistemas que están en nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos sistemas y por supuesto del tipo de suero que de pronto necesitaríamos para ayudar a fortalecer. Hablemos un poquito sobre el sistema osteomuscular, doctor, y qué podemos utilizar aquí. Cuando hay patologías del sistema osteomuscular, estamos hablando de patologías como artrosis, artritis, gonartrosis, que son esas artrosis en las rodillas, esos dolores articulares o dolores musculares, tendinitis también. Entonces para ese tipo de pacientes que sufre de dolores articulares con frecuencia, que tiene una patología articular, directamente hay un suero que es el suero para la parte osteoarticular. Y ese suero lo que busca hacer varias cosas es, primero, regular los procesos inflamatorios a nivel de las articulaciones, que es lo que primero se presenta en estas patologías. Segundo, mejorar la movilidad. Y tercero, ayuda, hay un medicamento que se utiliza mucho en estas patologías, que es un medicamento que tiene evidencia científica en mejorar la capacidad de reconstruir el cartílago articular. Entonces para este tipo de pacientes es este tipo de suero, para estos pacientes que tienen dificultad en la movilidad, dificultad para desplazarse, dolores articulares crónicos, entonces ayuda mucho este tipo de suero en esos pacientes. Doctor, una persona que de pronto realiza mucho ejercicio y de pronto se le cargan los músculos, empieza a tener de pronto el dolorcito de espalda, el dolorcito de rodilla, ¿podría hacer esta terapia de suero? Por supuesto, nosotros tenemos muchos pacientes que son atletas de alto rendimiento, entonces deportistas de alto rendimiento, para estos pacientes directamente hay un tipo de suero que busca modular los procesos inflamatorios, mejorar la capacidad de respuesta ante el ejercicio y estimular ese proceso de recuperación articular también. Bueno, lógicamente una persona que de pronto ya tiene una enfermedad con diagnóstico médico, tendrá algún tiempo con una regularidad en la que se tiene que realizar de pronto este proceso, esta sueroterapia, pero una persona que de pronto no tiene ningún tipo de enfermedad, pero de pronto quiere realizarlo de manera preventiva, ¿con qué frecuencia podría hacerlo? Tú acabas de hacer una pregunta muy importante y es individualizar el paciente y en medicina integrativa es supremamente importante, nosotros no tenemos un protocolo definido para un paciente, entonces todos los pacientes con dolor de rodilla, por ejemplo, tienen este tipo de suero, pero sí claramente hay algo y es que cuando hay un paciente que tiene una patología y esa patología ya está establecida y lleva un tiempo, hay que hacer un abordaje un poco más frecuente para que el cuerpo pueda recuperarse de una manera más rápida, como si lo comparamos con un paciente que no tiene una patología establecida y necesita simplemente un apoyo, entonces cuando hablamos de procesos preventivos podemos estar hablando de tal vez una intervención de una sueroterapia cada 15 días o cada 20 días, por eso de alguna manera, cuando estamos hablando ya de una patología establecida, lo que podemos estar hablando es que el paciente puede estar requiriendo una sueroterapia una vez a la semana o incluso dos veces a la semana, dependiendo del cuadro, ya sea por un tiempo de un mes o dos meses, claramente eso lo define el criterio clínico y la valoración con el especialista, en donde el médico ya dice, mira, de acuerdo a tu cuadro, tú lo que necesitas es esto, pero sí podemos tener esquemas en donde manejemos procesos preventivos o procesos de establecimiento de la salud y ya procesos de tratamiento que llevan una rigurosidad un poco más estricta y un poco más frecuente en la administración de los medicamentos. Ok, bueno doctor, vamos a seguir con los sistemas de nuestro cuerpo y por supuesto con los sueros que podemos utilizar. Existe un suero gastrointestinal, hablemos sobre este. Todos los pacientes, a mí me gusta mucho lo que llaman pintar el paciente y es a qué tipo de pacientes le sirve un suero gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, pacientes con gastritis, pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes con alteración o ya directamente con una alteración en la movilidad, por ejemplo, pacientes con estreñimiento, pacientes con colon irritable, pacientes con indigestión frecuente. Para todos estos pacientes hay un suero específico que lo que va a hacer es estimular el funcionamiento adecuado de toda la parte gastrointestinal. Entonces, regular para que la mucosa gástrica esté en una condición adecuada, que no tenga tantos procesos inflamatorios, que el sistema gastrointestinal se pueda movilizar de una manera adecuada. Entonces, los pacientes con estreñimiento, por ejemplo, son pacientes que tienen su ritmo evacuatorio muy alterado, pacientes adultos mayores que presentan estreñimiento con frecuencia y eso va generando toda una serie de eventos que van a afectar todo el sistema cuando los alimentos caen pesados. Entonces, ese tipo de pacientes se beneficia mucho de los sueros, sobre todo el suero gastrointestinal, porque lo que mejora es la capacidad de respuesta del sistema para que todos los alimentos te caigan bien, para que tu tránsito intestinal sea adecuado, para que puedas disfrutar de los alimentos sin tantos problemas. Sí, claro, porque es que uno muchas veces dice, no, las lentejitas me encantan, pero no me las puedo comer porque después tengo el estómago súper inflamado, tengo flatulencias, bueno, una cantidad de problemas que se dan allí en este sistema digestivo, que es impresionante. Sí, claramente, y lo importante es recordar lo que decíamos al principio, todos los organismos y todas las personas tienen una capacidad innata que eso en el cuerpo se llama capacidad de autorregulación. Ok. Tú te caes, te raspas la rodilla y tu mismo cuerpo empieza a restablecer los tejidos, entonces sale primero el coagulito, luego se vuelve la costra, todo el cuerpo funciona bien. Cuando nosotros llevamos mucho tiempo teniendo hábitos inadecuados, teniendo alimentos que no son los mejores, nuestro cuerpo pierde esa capacidad o se vuelve más lenta, esa capacidad de autorregulación. Entonces, lo que hacen los medicamentos bioreguladores es estimular esas capacidades propias que tiene el organismo y pues en la parte gastrointestinal claramente está definido que necesitamos tener un adecuado funcionamiento, que los ácidos gástricos funcionen bien, que toda la parte hepática funcione bien, el hígado es muy importante porque es uno de los grandes detoxificadores o desintoxicadores del organismo y a través del hígado funcionan muchos procesos metabólicos. Entonces, todos estos componentes del sistema gastrointestinal son los que se ven beneficiados con este tipo de suerte. Bueno, doctor, ¿qué relación tiene de pronto la edad, el paso de los años con empezar a sufrir problemas intestinales, problemas de colon? Una persona que de pronto, digámoslo así, normalmente pues no ha llevado siempre la vida más saludable, pero tampoco ha comido mal, o sea, tampoco es el que come fritos todo el tiempo, el que toma gaseosas todo el tiempo, el que toma azúcares todo el tiempo, bueno, una cantidad de cosas. ¿Por qué se empieza de pronto a presentar problemas de colon, el colon irritable, la leche me cae mal, los alimentos me caen mal? ¿Por qué? ¿Qué relación hay? Hay una clara relación entre el tiempo de vida con el desarrollo de patologías. Y por eso es que vemos que normalmente, en la medida que va pasando el tiempo, sobre todo cuando vamos llegando a los 50, 60 años, empiezan a manifestar muchas patologías, porque el cuerpo tiene unos componentes de procesos de regulación que son procesos de antioxidación, procesos de restablecimiento celular, que claramente con el paso del tiempo se van deteriorando, por el uso, por el abuso también, por la falta de uso preventivo. Entonces, sí se presentan estos procesos, y es importante tener en cuenta que los medicamentos que apoyen el estimular estos procesos de regulación nuevamente, pues van a tener un efecto muy importante en el sistema. Entonces, si la biología es clara en función de nosotros, nacemos, crecemos, nos reproducimos, y llega un momento en que nuevamente tenemos que salir de esta vivencia, pero si tenemos hábitos saludables, pues vamos a dilatar esos procesos, no necesariamente un adulto mayor tiene que presentar muchas patologías, y tú lo puedes ver, hay personas a partir de los 30 años que empiezan a presentar patologías que solo se presentan a los 70, como hay personas que a los 70, 80 años son supremamente vitales, hacen ejercicio, se cuidan, entonces tiene que ver mucho con los hábitos de vida, y con algo que se llama epigenética. Ok, ¿qué es la epigenética? Para dejarlo claro. La epigenética es todo lo que está por encima de nuestros genes, en medicina epi es lo que está por arriba. Ok. Entonces, por eso, por ejemplo, gastro, epigastro, es todo lo que está encima del estómago. Los genes definen cómo venimos, cómo nos comportamos, qué color de ojos vamos a tener, cómo va a ser nuestra piel, cómo va a ser nuestro tono de voz, pero la epigenética es todo lo que está por encima de los genes, es decir, cómo estamos comiendo, cómo estamos durmiendo, qué tipo de emociones estamos teniendo, qué tan intoxicados estamos en un ambiente medioambiental, y qué tipo de comportamientos estamos teniendo. Entonces, eso que es acumulativo, que está por encima de los genes, es lo que define que ciertos genes se activen o no. Por eso es que tú ves que las zonas más contaminadas, o las zonas con mayor toxicidad ambiental, es donde mayor incidencia tiene el desarrollo de cáncer. Sí, así es. O las personas que más se estresan son las que terminan teniendo alteraciones del patrón de sueño, alteraciones gastrointestinales, obesidad, sobrepeso, porque todos esos factores externos afectan directamente nuestra biología. Eso es lo que se llama epigenética. Bueno, pues ahí quedó una duda resuelta, doctor. Muchísimas gracias por todos estos aportes que nos está brindando el día de hoy. Realmente el tema está bastante interesante y todavía nos queda mucho por hablar y por contarles a nuestros televidentes. Vamos nuevamente a una pausa rápidamente y volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Familia, volvemos con ustedes aquí a Salud para Todo el día de hoy hablando sobre la sueroterapia, todas las bondades, todo lo que nos puede ayudar a limpiar, a detoxificar y por supuesto el día de hoy con una gran compañía y él es el doctor Andrés Felipe Reyes. Les recuerdo que él es médico integrativo, es vocero de GEL Colombia y también tiene una especialización en medicina homeopática, una persona experta en el tema y que por supuesto hoy viene a contarnos un poco sobre este tema tan interesante y ayudarnos a salir de las dudas. Bueno, doctor, continuamos porque todavía el listado es bastante amplio. Hablemos sobre el suero metabólico. ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Todos los pacientes con alteración de los procesos metabólicos están beneficiados de este tipo de suero. ¿Y qué tipo de pacientes son? Pacientes con obesidad, pacientes con sobrepeso, pacientes con hígado graso, pacientes con alteraciones en la función de sus glándulas endocrinas, por ejemplo pacientes con hipotiroidismo, pacientes con alteraciones como la prediabetes o la diabetes. Este tipo de tratamiento, este tipo de suero, les ayuda mucho de manera complementaria a mejorar el tratamiento que ya de base tienen. O si no tienen un tratamiento de base, pues a mejorarlo. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Es estimular el tipo de medicamentos que tiene, estimula la función de esas hormonas específicas, de esas hormonas metabólicas y endocrinas, para que pueda responder adecuadamente. Sobre todo, por ejemplo, los pacientes con obesidad son pacientes que tienen un aumento en la acumulación de grasa en el cuerpo y eso genera unos procesos de inflamación permanente. Esos pacientes constantemente están inflamados. Entonces los pacientes que tienen el síndrome metabólico son pacientes que pueden presentar, por la misma inflamación, trastornos cardiovasculares como hipertensión, pueden presentar alteración de la glicemia, pueden presentar acumulación grasa en el hígado y todos esos procesos van generando unas alteraciones sistémicas muy grandes y lo que busca la medicina bioreguladora de sistemas es impactar de manera directa diferentes grupos de sistemas para que el cuerpo se regule de una manera adecuada. Bueno, doctor, viene un tema bastante interesante que durante toda esta época de pandemia de COVID-19 se habló mucho de fortalecer el sistema inmune. Así que vamos a hablar sobre un suero especial para estas personas que quieren fortalecer y por supuesto tener este sistema inmune en óptimas condiciones. En este momento estamos viviendo algo que ya veíamos que iba a llegar y es que el COVID sigue estando, pero ya iba a bajar y iban a empezar a asomarse nuevamente las otras enfermedades respiratorias. Estamos en este momento ante un nuevo pico respiratorio que lo hemos visto por la información que ha salido por el Instituto Nacional de Salud en donde enfermedades como el virus incitial respiratorio, la influenza, todos estos virus otra vez están empezando a decir hola, aquí estoy, no me olviden. Entonces necesitamos estimular la respuesta de nuestro sistema inmunológico y cómo con medicamentos bioreguladores, por ejemplo medicamentos como Engistol, medicamentos como Traumel, que nos van a ayudar a modular esa respuesta inmunológica y a que esos soldados, esos soldados que son las células de nuestro organismo que responden ante los ataques, estén en la mejor manera, estén establecidos y puedan responder de una manera óptima para que los sistemas de respuesta ante esos agentes patógenos o esos virus o esos agentes externos pues no afecten tanto el sistema. Entonces el suero inmunológico lo que hace es estimular la respuesta o algo, un concepto nuevo que nosotros manejamos que se llama inmunomodular. Y es que la respuesta inmunológica tiene que estar modulada y lista porque si tenemos también el sistema inmunológico muy activo se puede generar también patologías inadecuadas. Porque existen unas enfermedades que también... Autoinmunes. Exactamente, autoinmunes. Que es que el mismo sistema, el mismo cuerpo ataca y pues crea la enfermedad porque queda como loco, ¿no? Exactamente. ¿Qué hago? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? No sé qué hacer. Está hiperactivado. Entonces lo que necesitamos es inmunomodular y sobre todo inmunostimular de manera adecuada. Y el suero de inmunostimulación lo que va a hacer es generar esa respuesta adecuada en el sistema inmunológico frente a determinados agentes externos que no necesitan ingresar. Ok. Bueno, doctor, les voy a nombrar el siguiente suero. Yo sé que este es muy importante. Estamos viviendo en este momento, se puede decir que post-COVID, mucho estrés, existe mucho estrés en las personas, existe mucho estrés actualmente también en los niños, ¿no? Porque no solamente somos ya los adultos los que nos estresamos y esto pues obviamente causa ciertas patologías, ciertas alteraciones en los diferentes sistemas del cuerpo. Existe también un suero que va dirigido a este sistema nervioso y que por supuesto nos puede ayudar con el manejo del estrés, que uno muchas veces, uno no quisiera estresarse, pero uno no sabe cómo manejarlo. Así es. Desde la medicina bioreguladora de sistemas tenemos un enfoque y es el manejo de la red nerviosa, el sistema nervioso como tal, tanto central como periférico. Y resulta que tú tocas un tema muy importante y es el estrés. Entonces, ¿el estrés es bueno o malo? Es una pregunta. Y la respuesta es exactamente. Hay un poquito de todo. Hasta cierto punto puede ser bueno porque muchas veces cuando nos estresamos esto trae respuestas. Por ejemplo, no sé, de pronto se va a chocar uno y ahí hay un estrés en ese momento en el que uno siente que se va a chocar, pero este mismo estrés ayuda a que los reflejos tal vez, no sé, funcionen y de pronto uno toque, alcance a tomar, a frenar a tiempo, por ejemplo. Exacto. Entonces tú dices una respuesta adecuada. El estrés es una respuesta natural del organismo. Ok. Y es necesaria. Por lo que tú dices, me van a chocar, va a pasar esto, necesito reaccionar rápido. Sí. El problema es cuando el estrés se convierte en algo permanente, que es algo que se llama disestrés o es un estrés ya tóxico. Entonces tú puedes estresarte en dos, tres segundos, reaccionaste al minuto y ya. Pasó. Bajó. El problema es cuando nos mantenemos ahí y consideramos que la amenaza está permanente y nuestro cuerpo reacciona así. Entonces nuestro cuerpo reacciona elevando las concentraciones de cortisol, de adrenalina y eso qué significa? Que nuestro cuerpo todo el tiempo está en alerta. Entonces yo necesito estar en alerta por si, como decíamos anteriormente, viene el tigre dientes de sable y me va a comer y tengo que huir y resolver. O se me atravesó o viene el ladrón y bueno. Pero si todo el tiempo estoy en alerta, pienso que todo me va a atacar. Entonces no duermo bien, no puedo comer bien, me genera gastritis, me genera una serie de problemas en el cual nuestro cuerpo se va a alterar. Y el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, cuando nosotros estamos expuestos a mucho estrés, empieza a alterar la química del cerebro y entonces empieza a alterar porque el cortisol, que es una de las hormonas del estrés, empieza a afectar la conducción nerviosa, empieza a afectar la capacidad de concentración, empieza a afectar el comportamiento. Entonces todas esas cosas que nosotros somos pacientes post COVID, porque hemos vivido el COVID, ya sea porque nos haya dado o porque lo experimentamos en la pandemia, hemos venido con una serie de ansiedad, estrés y preocupación muy grande. Entonces el suero que va a ayudar sobre el sistema nervioso, realmente lo que va a hacer es estimular la capacidad de funcionamiento adecuado de este sistema nervioso. El cerebro necesita descansar. Cuando en la noche no dormimos bien, el cerebro no puede eliminar las toxinas. Tiene un sistema de drenaje específico que en la noche cuando dormimos se activa. Entonces cuando estás estresado tienes una alteración del sueño. Hay gente que dice, no, yo duermo cuatro horas y estoy bien. No, eso es mentira. Tu mínimo tienes que dormir siete, así seas un adulto mayor. Entonces en ese tipo de pacientes que han estado expuestos a preocupación, a estrés, ansiedad, este tipo de medicamentos bioreguladores, por ejemplo hay un medicamento que se llama Cerecomp, que ayuda mucho a que el funcionamiento del sistema nervioso central esté adecuado y responde de una manera correcta y ese proceso de drenaje del sistema nervioso central funcione correctamente. Entonces ya estamos más tranquilos, estamos más calmados, mucho más hábiles para ver la realidad como es y sin estar tan preocupados y tener esos procesos de regulación tanto a nivel psicológico como a nivel neurológico y a nivel emocional. Doctora, aquí hay algo muy importante y es que muchas veces las personas no se dan cuenta o saben de pronto camuflar este estrés porque existen muchas personas que les pueden ocurrir muchas cosas, no lo demuestran, no lo hablan, no lo manifiestan, pero resulta que bien el resultado es en la noche que creo que es donde más se evidencia. Entonces el sueño, la pérdida del sueño, el bruxismo que creo que es algo también una manifestación clara de cuando hay un estrés o algo que está incomodando el cuerpo y no sé si tiene también relación la migraña, cuando se producen este tipo de cosas también se puede producir una migraña durante el día. Así es, hay algo que se llama la cefalea tensional y la cefalea tensional es ese paciente que ya sea que todo el tiempo dure con ese dolorcito de cabeza que dice, no, es que yo tengo dolor de cabeza permanentemente y no se me quita. Y es ese paciente que dice que le duele a los lados, que le duele por acá encima y que el dolor baja por la nuca y le llega a la espalda. Entonces es ese paciente que dice, no, me duele también por acá. Eso es un dolor de cabeza por estrés, la cefalea tensional. El bruxismo también está relacionado con estos pacientes que sufren de ansiedad o sufren de estrés crónico, sobre todo en los adolescentes se puede ver o en pacientes adultos, que hace poco tuve el caso de hablar con una persona que me decía que fue al odontólogo porque tenía un dolor y cuando el odontólogo le vio le dijo, mira, tú lo que tienes es que las muelitas ya las tienes lisas por todo ese bruxismo que has tenido y es un ejecutivo con un alto nivel de preocupación, responsabilidades. Y claramente una alteración del ciclo de sueño es que tu cerebro está maquinando todo el tiempo, todo el tiempo, pensando, pensando, pensando y no puedes entrar en esa fase de reposo. Entonces sí, el estrés puede tener muchos síntomas. Y lo otro es que las personas, entre comillas voy a decir algo que a algunos les va a sonar un poco difícil y es que se acostumbran a estar estresados. Entonces se acostumbran al estrés o incluso... Normalizan ese estado. Exactamente. Y se acostumbran hasta tal punto que cuando están sin estrés como que se sienten raros, como que, no sé, tan raro, no estoy estresado y buscan algo para estresarse. Entonces es importante saber que el cuerpo necesita sus momentos de pausa para poder regularse adecuadamente. Y este sistema nervioso que es tan importante, doctor, que tiene relación con todas las partes de nuestro cuerpo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, no hay que acostumbrarse a estar estresado y si la naturaleza nos trae propiedades, beneficios que podemos implementar como lo es la sueroterapia, pues hay que aprovecharlas. Vamos nuevamente a una pausa y volvemos con todos ustedes aquí a Salud para Todo. Familia, continuamos en Salud para Todo el día de hoy hablando sobre la sueroterapia y por supuesto brindándoles a ustedes excelentes recomendaciones de parte de Gel Colombia. Sigue aquí al lado mío acompañándome en estudio el doctor Andrés Felipe Reyes, él es el encargado, el vocero y les cuento también, les recuerdo, porque ustedes ya lo saben, que él es médico integrativo y también cuenta con una especialización en medicina homeopática. Doctor, vamos finalizando con este programa del día de hoy, vamos despejando dudas e inquietudes y por supuesto nos va ampliando un poco el concepto y el conocimiento sobre la sueroterapia. Veníamos hablando sobre los sueros que se pueden utilizar en los diferentes sistemas del cuerpo y quiero que para que cerremos este segmento, hablemos un poco sobre este suero tan importante, tan fundamental como es el que nos ayuda a detoxificar nuestro organismo. Que después de un fin de semana, de vacaciones, de pronto de los excesos, no sé, podría ser bueno ir a hacerse una terapia de sueroterapia. Ok, yo te voy a invitar a pensar en algo y es, ¿cuántas personas de las que nos están viendo en este momento toman agua filtrada? Muy pocas. Hace poco salió un estudio en donde demostraba que las aguas residuales de Bogotá tenían trazas de medicamentos, de antibióticos y de metales pesados. Pasan por procesos de limpieza para cuando se potabiliza el agua, pero el agua que tomamos de la llave no es tan limpia como muchas veces creemos. En teoría no es apta 100% para el consumo humano. Sí es apta bajo las medidas de regulación, pero tiene trazas de medicamentos y trazas de sustancias tóxicas. Cuando nosotros estamos tomando estas aguas durante mucho tiempo, ¿qué se está generando? Procesos de acumulación de toxinas. Cuando nosotros estamos consumiendo azúcares refinados, productos ultraprocesados, aditivos alimenticios, esas sustancias también se van acumulando en el organismo. Entonces, no necesariamente tenemos que vivir al lado de una planta de producción de toxinas para tener procesos de toxicidad. Y recordemos que en Colombia tenemos dos ciudades con altos niveles de contaminación. Una es Bogotá y la otra es Medellín. Entonces, así nos cuidemos mucho, no necesariamente tenemos que tener el exceso del fin de semana para hacerlo. Claramente que los excesos también van a ayudar un montón para acumular más toxinas. Entonces, todos en alguna medida necesitamos por lo menos una vez al año o una vez cada seis meses tener un proceso de detoxificación, que puede ser, por ejemplo, a través de una sueroterapia gel, que es una terapia de detoxificación, en donde vamos a trabajar básicamente sobre tres órganos específicos o tres grupos de sistemas. Uno es la parte renal, estimular el sistema renal para que eliminemos las toxinas de manera adecuada. Otro es el sistema hepático, para que nuestro hígado se pueda limpiar y pueda ejercer la labor de función de limpieza hepática adecuada. Y el otro es el sistema linfático, porque el sistema linfático, así como nuestro sistema cardiovascular, el sistema linfático viaja por todo el cuerpo recogiendo grasas, recogiendo toxinas para que puedan ser eliminadas por el sistema renal. Entonces, la sueroterapia de detoxificación gel, lo que hace es estimular esos tres sistemas, renal, hepático y linfático, para que podamos eliminar las toxinas de manera adecuada. Algo muy importante es recordar que el laboratorio gel es un laboratorio alemán, somos los líderes a nivel global en medicamentos bioreguladores de origen natural y nuestra planta en Alemania es una planta de producción en la cual las ampollas que nosotros utilizamos con nuestros pacientes en Colombia vienen desde Alemania. Y es una planta que tiene certificación internacional de la FDA y certificaciones, aquí todas las certificaciones nacionales, todos nuestros medicamentos tienen INVIMA, nosotros tenemos certificación INVIMA de medicamentos homeopáticos. Entonces, son unos medicamentos con unos altos estándares internacionales de calidad que nos diferencian frente al mercado de que cuando nosotros estamos administrando un medicamento gel, estamos administrando un medicamento de alta calidad, un medicamento con todos los índices de calidad adecuados y que claramente somos los líderes a nivel mundial en medicina de productos de origen natural. Bueno, doctor, ¿cómo podemos tener más información sobre la sueroterapia y sobre Gel Colombia? ¿Existe una página web, unas redes sociales a donde nos podemos comunicar? Nosotros tenemos página web que es Gel Colombia, tenemos redes sociales que es Gel Colombia, tenemos nuestro Instagram, tenemos todas nuestras redes sociales en donde pueden recibir también información dirigida a pacientes, dirigida a médicos. Gel Colombia es la compañía farmacéutica que más énfasis hace en educación médica continuada. Nosotros capacitamos a los médicos, hace poco tuvimos un simposio internacional en donde tuvimos más de 800 médicos, en donde había médicos de acá de Colombia, médicos de otros países de Latinoamérica, traemos invitados internacionales a hablar de los beneficios de la medicina de bioregulación de sistemas. Entonces, siempre que ustedes escuchen hablar de Gel, están escuchando de productos farmacéuticos de alta calidad internacional. Con un respaldo científico, tenemos un equipo médico científico detrás del laboratorio que siempre está apoyando a los diferentes médicos y a los pacientes. Entonces, cuando ustedes escuchan de Gel, están escuchando de calidad internacional. Bueno, doctor, ya que estamos hablando de calidad, de un laboratorio que cuenta con todos los respaldos, con todos los permisos y con todo lo necesario para poder ofrecer un producto de calidad a los pacientes y a las personas que van a hacer uso de ellos. Yo quiero que de pronto nos ayude a orientar, doctor, porque puede que muchas personas ya hayan realizado este proceso de sueroterapia, hayan tenido el placer y el privilegio, pero ¿cómo puede detectar uno, saber si lo que le están poniendo a uno, si está bien, si cumple con los permisos? ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, háganlo de un médico de confianza, un médico acreditado, si es un médico especialista en medicina integrativa, fantástico, también hay muchos colegas que manejan medicina general que utilizan nuestros medicamentos, pero cuando ustedes les vayan a aplicar un medicamento y sobre todo en sueroterapia, verifiquen el tipo de ampolla que les están poniendo, que les muestren qué medicamento les están poniendo. Esa ampolla debe tener el nombre del medicamento, debe contar con un registro INVIMA y sobre todo un registro INVIMA para medicamento inyectable, que eso es muy importante. Todos nuestros medicamentos y todas nuestras ampollas tienen el registro INVIMA que verifica que es para aplicación endovenosa, pero también para aplicación intramuscular, para aplicación subcutánea, absolutamente todas nuestras ampollas. Es más, nosotros tenemos un medicamento que se llama CELT, que tiene una indicación por INVIMA que podemos utilizar aplicación intraarticular, pero porque tenemos el permiso de INVIMA ante eso. Entonces verifiquen que los productos que se están poniendo tienen esas certificaciones que el médico les muestre, qué tipo de medicamento les está poniendo y con eso pues ya tienen un paso más adelante de que están ante un producto de calidad y sobre todo si pueden tener la posibilidad de que su médico utilice medicamentos de gel, pues mucho mejor pídanle a su médico que utilice medicamentos de gel, que son medicamentos con estándares internacionales. Nosotros como pacientes tenemos derecho a pedir que nos muestren qué es lo que nos van a poner y por supuesto revisar y comprobar que sí es cierto que lo que dice ahí, pues en teoría, lo que diga ahí tiene que ser real. Exactamente, así es. Bueno, doctor, pues nosotros estamos muy felices de que nos haya acompañado el día de hoy, de que nos haya traído esta nueva alternativa, nueva no, esta alternativa que se está brindando a todas las personas que de pronto tienen algún tipo de patología, que de pronto lo quieran hacer de manera preventiva, pues existe esto que se llama sueroterapia y por supuesto que bueno que lo puedan hacer con productos de calidad como lo son los de Gel Colombia. Doctor, muchísimas gracias por su compañía hoy. Gracias a ti por la invitación y gracias por todos los televidentes que están en este momento queriendo aprender de salud y recordarles que siempre de Gel Colombia estamos para servirles. Bueno, doctor, esperamos por aquí tenerlo una vez más para seguir dialogando, para seguir compartiendo y por supuesto teniendo un poco más de conocimiento. Familia, todos ustedes, muchísimas gracias. Ya lo saben, los que andan por ahí estresaditos, los que de pronto tienen problemas en las articulaciones y bueno, todo lo que hablamos el día de hoy, si se sienten identificados con el tema, pues ya saben, ahí está la página web, redes sociales para que vayan, visiten y también los invito para que vayan a las redes sociales de Teleamiga, nos sigan y nos dejen sus comentarios. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!